El Basic. Este tiene un precio de 25 dólares mensuales que si te suscribes de manera anual, el mes te queda en 19 dólares. Si recién estás empezando o tu tienda es relativamente pequeña, esta es tu mejor opción. Con este plan puedes publicar una cantidad ilimitada de productos. Tendrás la posibilidad de poseer hasta 10 localidades de inventario, soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrás promocionar tu tienda a través de las diferentes redes sociales. El uso de tarjeta de crédito estará a partir del 2% en proveedores de pagos de terceros. Por otra parte, solo tú puedes hacer uso de la tienda. ¿A qué me refiero? Si es que tienes algún compañero o empleado, no podrá tener acceso para que te dé apoyo con los pedidos o cosas así, ya que este plan no tiene la posibilidad de integrar un equipo.